Música Los ojos que tú tienes Soy luz de mis amores Cuando yo me fijo en ellos Esto me corresponde En un momento quiero yo Decirte lo que siento Yo te juro serte fiel Hasta morir Si me arrastro Sublime Es el amor Que yo he cifrado en ti Pero tu hincapio Mirar No curtes tú Mirar No curtes tú Mirar En un momento quiero yo Decirte lo que siento Yo te espero serte fiel Hasta morir Si me amas Tú Te espero serte fiel Yo te espero serte fiel Yo te espero Yo te espero